Voy a invitar a subir a la mesa a María, al Coronel, al Capitán de Fragata, Rafael, no sé si me dejo alguien más, bueno Rafael Sabio que no sé si está, hasta ahí, para abrir un brevísimo turno de preguntas. Yo quería dirigir una pregunta a Silvia Valencia, en concreto por la herramienta RITIMS que nos habéis enseñado y bueno, mi impresión es que es una herramienta que puede ofrecer un servicio muy importante para detectar, como decíais, esos grafos, esas relaciones, esos nodos. Yo pienso quizás hacia la búsqueda de unas actividades delictivas que están muy enfocadas a buscar cabezas o grupos que se mueven en ese mercado del tráfico ilícito de obras de arte o bienes arqueológicos. No sé si está contemplada también para buscar actividades menores o no tan organizadas y en ese sentido, ¿qué protocolos de actuación estarían pensados llevar a cabo? Muchas gracias. En definitiva, la herramienta lo que trata de buscar es relaciones, por lo tanto, si nos puede aparecer una persona que aparezca comercializando a un nivel menor, lo que busca la herramienta son coincidencias, entonces si aparecen a nivel menor esas coincidencias, igualmente tratará de detectarlas. Y los procedimientos, sacada esa información, desarrolla esas líneas de investigación por parte de los investigadores y perseguir, al final es mayor medida o menor medida, pero perseguir de la misma manera. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por las intervenciones. Y nada, bueno, soy Alberto García de la Asociación Solos y bueno, de otros colectivos también. Y bueno, quería comentarles sobre todo la parte de Armada y Guardia Civil, y bueno, ya estaba en contacto con la Comandancia Naval de Tenerife, y bueno, yo soy de Canarias, llevo el proyecto de cartácter rica subacuática y bueno, algo que a nivel personal ya me metí a investigar porque las propias instituciones con competencias en la materia no se han puesto a ella, ni de gobierno de Canarias, ni tampoco de ningún cabildo. Lo que iba a hablar específicamente que tenemos, la investigación que llevo personalmente, tenemos nueve barcos de armada hundidos en el puerto de Santa Cruz, siete de ellos quemados, dos de ellos, dos galeones de guerra hundidos, son buques de Estado, tumbas de guerra, y ha habido actuaciones, se ha colmatado en torno a las dárselas de esto, bueno, ya lo he comentado a diversas personas, pero creo que este es el foro para decirlo, se han colmatado de entornos portuarios, antiguamente eran agua, y en la construcción de una vía de servicio en 2016, se encontraron unos restos que, bueno, por testimonios no oficiales que me dieron después, se trataba de pecios y lo único que sacaron fueron unos cañones. Coincide exactamente con la ubicación de uno de los galeones de India, yo eso lo notificé en su momento a Juanjo Águila, también al comandante naval, pero esto ocurrió en 2016 y no se hizo absolutamente nada, tengo constancia de que se tenían hasta fotos de lo acometido, y los adjudicatarios de la obra, gente con nombre y apellido, pues las palabras del técnico de carretera fueron que todo lo que se encontró está en casa de alguien con el vertedero, y en ese sentido considero que ya no solo a las redes de folio, sino a las propias instituciones, aunque duela decirlo, a las propias instituciones con competencias de protección en la materia, considero que también desde Policía Nacional y eso, habría que tener un control, no digo aquí, de echarnos todos a la yugular de todo, pero que cuando tu labor es proteger y al final no es, pues considero que debería haber un control, no sé si se ha planteado investigación, auditoría a nivel interno o algo así, porque la cosa es que es la pelea continua del ciudadano contra la propia administración que debería estar desparando. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, es una de las cosas que yo he comentado en mi exposición, que la mayor parte o gran parte de los pecios se encuentran en los puertos, se hacen obras, no se tiene conocimiento, o en este caso sí, en este caso lo desconozco, y se destroza el yacimiento. ¿Qué ocurre? Pues volvemos también a lo que hablábamos con el sistema RIN y la importancia de la trazabilidad. Se pierde el yacimiento, no está documentado, somos incapaces de encontrar dónde estaba ese yacimiento y qué valor tenía y si estaba catalogado. Si era uno de los que están bajo la protección, entre comillas, de la Armada, pues ahí ya le cedo la palabra al compañero de la Armada. Si se ha cometido un delito, evidentemente hay que ponerlo en conocimiento y en base de esa denuncia sí que se realizaría una investigación. Esa es la parte que toca de Policía Judicial. Pero volvemos al problema de siempre con la protección de los bienes culturales. Cuando estamos ya hablando de investigación, de detenciones, de búsqueda del delito, ya no estamos protegiendo el bien, ya lo estamos tratando de recuperar o de resaltar el daño. Lo importante es lo previo, es saber dónde está. Soy muy pesado con las cartas arqueológicas, que ya me lo han dicho. Hay que buscar dónde está, hay que comunicarlo a las autoridades y la gente, las instituciones que tenemos competencias en esa vigilancia y protección tenemos que tener conocimiento. Cuando no tenemos conocimiento, ya el daño ya es irreversible. ¿El proyecto lo llevo a nivel personal porque las propias instituciones no lo hacen? El proyecto lo llevo a nivel personal porque las propias instituciones no lo hacen. Ni Cabildo, ni Gobierno de Canarias, ningún ayuntamiento, no hay ningún arqueólogo municipal en toda Canarias. Son todo empresas y, claro, funciona de una manera un poco particular. Y en ese sentido, pues, como autónomo, y después a través de la asociación, como persona jurídica para mantener vivo el proyecto, ya que no puedo pagar la cuota, pues, llevamos el proyecto. Pero, claro, yo no puedo hacer ninguna intervención. Pero, claro, estamos hablando en este caso de que son yacimientos que a día de hoy están bajo tierra, no bajo el agua. Y es también una consideración que no sea, tampoco sean aguas interiores, sino entornos ganados al mar y, bueno, etcétera, etcétera. Pero que nada, muchas gracias. Bueno, por parte de la Armada, yo no conozco la situación en concreto. Si es verdad que se está dentro del ámbito de puertos, aunque sea un buque de Estado, estamos sujetos a la normativa de puertos. No hay nada, no hay convenio, no hay acuerdo con puertos. Si además están aguas interiores, está la comunidad autónoma, que es la que debe de asumir el, digamos, el liderazgo en la explotación. Nosotros, al ser buque de Estado, entraríamos para autorizar esa explotación. Coincido con el coronel de la Guardia Civil, no podemos generar burbujas de desconocimiento en la ubicación de los precios. Y peor aún, lo que no podemos es que no haya flujo de información entre las diferentes instituciones. Eso no significa que haya que compartir la capa o que haya que compartir las cartas autonómicas. Hay que intercambiar información y hay que tomar medidas. Yo, ya te digo, no conozco el caso en concreto, pero me da que hay otros intereses detrás de ese precio para no interrumpir las actuaciones en materia de construcción, me imagino. Yo solo quiero hacer un pequeño apunte. Por parte del Ministerio de Cultura, nosotros nos llegó a través de ti, además, esta situación y, como ha comentado María, a trabajar con puertos, lo intentamos. O sea, se nos puesto el contacto en el puerto de Tenerife para saber qué pasaba, sin respuesta. Sí, en este caso no sé qué significa silencio administrativo, creo que significa, no hay… No, 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 no nos contestaron. Una última pregunta antes de… Muchas gracias y muchas gracias por todas las intervenciones. Tengo una pregunta, pero no me resisto a hacer un comentario sobre lo que acaba de surgir. Desgraciadamente, y no solamente en cursos con especialistas, como puede ser este, sino cuando transmitimos estas ideas al público en general, cometemos todos, yo el primero, un error, que es el de plantear como el gran peligro al patrimonio cultural subacuático la acción de los cazatesoros, sean profesionales o sean ángeles. El grave riesgo, la gran amenaza al patrimonio cultural subacuático viene de actividades diarias, legales, legítimas, que llevan a cabo nuestras administraciones públicas, que llevamos a cabo cualquiera de nosotros. Se ha hablado de puertos. El Ministerio de Fomento, en todas sus denominaciones, es un agujero negro en relación a toda esta cuestión. Pero mi pregunta, es también dirigida a nuestra compañera de la Policía Nacional, en el rastreo que hacéis de todas esas webs, entiendo que también intentáis rastrear la dark web.